La noche bogotana se siente como un manto de misterio. La calle 100 se convierte en el escenario de un enigma sin igual. Taxistas temerosos evitan cruzar el puente de la calle 100 con séptima al anochecer, pues en sus sombras aguarda la leyenda más aterradora de la ciudad, la monja de la calle 100. Una belleza animática y una tragedia sin igual la rodean, mientras su espíritu vagabundo desafía la lógica y el terror acecha en cada recorrido. Escena de horror como nunca otra. Prepárate para enfrentar tus propios demonios mientras descubrimos el enigma de la monja de la calle 100. Bogotá es una ciudad que guarda sus secretos más oscuros tras el velo de la noche. En particular, había una leyenda que atormentaba los corazones de todos los locales y era la leyenda de la monja de la calle 100. Aquella calle, apacible durante el día, se trasnochaba en un escenario de misterio y horror al caer la noche. Soy un taxista anónimo. Había oído hablar de esta leyenda muchas veces, pero mi escepticismo había prevalecido. Sin embargo, mi perspectiva cambiaría para siempre una noche en la que me aventuré a cruzar el puente de la calle 100 con séptima de Bogotá. La historia de la monja de la calle 100 se remontaba décadas atrás, cuando la ciudad aún estaba en pleno crecimiento. Una joven monja, cuya belleza y misterio la envolvían como una sombra, llegó a la ciudad y se unió a una congregación en una iglesia cercana. Su presencia atrajo la atención de todos, especialmente la de los hombres, quienes sucumbieron a su encanto y belleza. Sin embargo, la tragedia acechaba en la oscuridad de la tormenta. Una noche, mientras esperaba un taxi en el puente de la calle 100 con séptima, los lugareños escucharon de repente gritos y lamentos bastante desgarradores. Cuando finalmente se atrevieron a acercarse al sitio, encontraron a la monja tendida en el suelo, sin vida. Había sido asaltada por unos desalmados que le robaron sus expectativas y le arrebataron su vida. Desde entonces, el puente se convirtió en el epicentro de una terrorífica leyenda. Aquellos lo suficientemente valientes o insensatos para cruzarlo, afirmaban haber visto a la hermana, a su figura, envuelta en su hábito blanco y con un rostro pálido y malévolo. Se destacaba en la oscuridad, especialmente en las noches lluviosas, algunos creían que la monja era una vengadora de almas pecadoras, mientras que otros la veían como un espíritu atormentado. La experiencia de aquellos que se habían topado con la monja en la calle 100 era bastante inquietante y a la vez desconcertante. Ella tomaba un taxi, siempre pidiendo ser llevada a un convento cercano, pero en medio del recorrido, desaparecía en un abrir y cerrar de ojos. Los conductores se daban cuenta con horror de que no había nadie en la parte trasera del vehículo. Aquella experiencia dejaba a los taxistas temblando de terror y un pánico bastante abrumador, con un sudor frío recorriendo su espalda. Me encontraba escéptico mientras cruzaba el puente en mi auto, un taxi de servicio activo. Aquella noche, noche, pero mi incredulidad pronto se desvaneció en el aire. La lluvia caía intensamente y un frío acelerador, y las sombras se acercaban a mi alrededor. Entonces, la vi. La figura de la monja en la calle 100 emergió de la oscuridad, su hábito blanco y empapado, su rostro pálido y malévolo, iluminado por la escasa luz de las farolas. Mi corazón se detuvo en mi pecho, y el terror se apoderó de mí totalmente, y al instante. Sin medir una sola palabra, ella ascendió su mano derecha fría y huesuda hacia mí, y en un parpadeo. Estaba dentro de mi auto, y sentada en la parte de atrás del taxi. Mi pulso se aceleró mientras la miraba a través del espejo retrovisor. Comencé a conducir hacia el convento que ella me indicó, pero en medio del recorrido, como si se hubiese desvanecido en el aire, la monja desapareció totalmente, sin dejar rastro alguno. El taxi quedó vacío, y el temor me envolvió. Había sido testigo de la monja de la calle 100. La pregunta persistía en mi mente, ¿era una vengadora de almas? ¿Era una vengadora de almas pecadoras? ¿O un espíritu atormentado? La respuesta permaneció oculta en la sombra de la noche, donde el misterio y el horror se entrelazan en una danza macabra. Desde entonces, nunca jamás volví a cruzar el puente de la calle 100 con séptima por la noche, en Bogotá, y me quedé con la inquietante sensación de que el enigma de la monja de la calle 100 nunca sería resuelto jamás, y seguiría siendo presencia en la zona mencionada. Reflexión final La leyenda de la monja de la calle 100 nos sumerge en un mundo de misterio y de horror, pero también nos invita a reflexionar sobre aspectos más profundos de la psicología humana. En esta historia vemos cómo el sufrimiento y la tragedia pueden dejar una huella imborrable e indeleble en la psique de las personas, transformándolas en figuras enigmáticas que desafían totalmente nuestra comprensión. La monja de la calle 100 con séptima en Bogotá representa tanto la búsqueda de justicia como la manifestación de un tormentoso enigma interno. Para algunos, es una vengadora de pecadores, una fuerza que castiga a aquellos que han causado un sufrimiento. Para otros, es un espíritu totalmente atormentado, una manifestación de las heridas emocionales profundas y que pueden llevar a un comportamiento totalmente extremo. Esta leyenda nos recuerda además que las emociones reprimidas y los traumas no resueltos pueden persistir en la psique humana de forma sorprendente y aterradora. También nos enseña que el misterio y lo desconocido pueden ser una metáfora poderosa para nuestros propios miedos, conflictos internos. En última instancia, la monja de la calle 100 nos desafía a explorar las profundidades de nuestras propias psicologías y a enfrentar nuestros temores más oscuros. Nos recuerda que en el reino de lo paranormal y lo inexplicable, a menudo encontramos un reflejo de nuestra propia complejidad emocional. En lugar de huir del misterio, tal vez deberíamos abrazarlo como una oportunidad para comprender mejor a nosotros mismos y a los demás.